1, 2, 3, 2, 1 Quisiera no sentir, quisiera hacerte fiel Quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón Y no sentir dolor Para no padecer, para no sufrir Que debo hacer dulce para no llorar más Y no querer llorar Por una decepción Tú tienes alma de hielo Tú no tienes corazón No conoces sentimientos No conoces el amor Tanto que me ilusionaste Tanto te hiciste querer Yo viví para adorarte Y ahora tú te vas con él No, no puedo seguir así Sufriendo y llorando por tu amor Mientras tú vives feliz Fuiste tú quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición Yo aprendí a odiar Gracias a ti Quisiera no sentir Quisiera hacerte fiel Quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón Y no sentir dolor Para no padecer, para no sufrir Que debo hacer, no sé Para no llorar más Y no querer llorar Por una decepción Tú tienes alma de hielo Tú no tienes corazón No conoces sentimientos No conoces el amor Tanto que me ilusionaste Tanto que me ilusionaste Tanto me hiciste querer Yo viví para adorarte Y ahora tú te vas con él No, no puedo seguir así Sufriendo y llorando por tu amor Mientras tú vives feliz Fuiste tú quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición Yo aprendí a odiar Gracias a ti Gracias a ti No sé qué hacer Con este duro corazón Gracias a ti Conocí el rencor Conocí el dolor Gracias a ti Y me engañaste Me ilusionaste Yo aprendí a odiar Gracias a ti Dale Dante Y vuelve otra vez ¡Suscríbete al canal!